Estamos muy contentos el día de hoy porque ya se acerca el próximo domingo. El domingo tendremos una carrera que será la primera del año de la serie Turismo Monterrey. Estamos nuevamente con Tiberio, César Tiberio, que es un gran promotor del automovilismo. Y también estamos con Gaby Reina, ella es directora de un comedor para los pobres, que se llama Comedor del Padre Infante. Pues oye, qué emoción vamos a estar juntos, los queremos invitar, y ahorita ellos les van a explicar todos los detalles, para que estemos presentes y vayamos con nuestras familias al autódromo este domingo para disfrutar de las carreras, que va a ser buenísimo. ¿Qué va a ver el domingo? Pues ya sabes, las motos 600, motos 1000, que es el espectáculo número uno, es ver las dos llantas a toda velocidad, los pilotos de acero, y después la categoría Gran Turismo en sus tres divisiones, que pues es la cereza del pastel en cuanto a la competitividad y rebases. Pero lo importante es que tú llegas a ver un espectáculo de velocidad, estás cómodamente en la tribuna, refrescándote, tomas fotos con los pilotos, todo lo que hay, y con el estar ahí presente, ayudas al comedor de los pobres. El año pasado estuvimos en todas las carreras, fueron ocho carreras durante el año, Gaby, y estuvieron presentes algunas organizaciones, una, así como ahora van a estar ustedes, estuvo una en cada carrera, la gente, el público se acercaba para conocerlos, para platicar, hacían donaciones, llevaban kilos de ayuda, arroz, frijoles, litros de aceite. Aceite, agua, hechos más de repente hasta higiénicos, pañales también y de todo, porque sabemos que la necesidad es grande. Aquí no vemos cuánto juntamos y no queremos decir, ay, tuvimos récord con 500 toneladas de nada, lo que se hace, se hace con amor y con gusto, y la intención es que se haga ya una unión, de que Cere Turismo siempre esté aportando algo a diferentes instituciones, Red en Común ha estado ayudando, y pues nosotros no vemos a quién ayudamos, sino cómo podemos ayudar. Primero, gracias a César, gracias a Red en Común por tomarnos en cuenta para participar en esta primera gran carrera, que va a ser todo un éxito. Nosotros apoyamos a gente que está en situación de calle, es mucha gente que está en situación de vulnerabilidad. Servimos un plato de comida caliente, nutritiva y de forma completamente gratuita de lunes a sábado. Tenemos cuatro comedores, hay mucho compromiso para este 2023, solicitamos su apoyo, vamos a tener venta con causa. ¿Cómo cuánta gente más o menos come en cada uno de los comedores que tienen? Son más o menos alrededor de 9 mil platillos que estamos entregando al mes. En el 2022 se entregaron 115 mil 734 platillos de alimento en solo tres comedores. En diciembre acabamos de abrir el cuarto comedor, contamos con tu apoyo, hay niños desde bebés hasta adultos mayores, todos están en situación de necesidad, así es que contamos con tu apoyo. Simplemente el saber que estás haciendo un bien por un buen ciudadano y que es mejor ayudar a esta gente a que estén aquí concentradas, aprendiendo algún valor a que estén en la calle haciendo maldades. Así es, todo suma, todo cuenta, no importa la cantidad, como dice César, aquí todo es bienvenido. O sea, en despensa, en especie, todo suma. Hay gente que es su única comida que recibe al día, entonces vamos a apoyarlos porque el hambre no la debe de sufrir nadie, es un derecho en el cual todos tenemos que aportar algo. Así es que para todas las familias este domingo 5 de marzo es doble emoción porque una es ir a ver a las carreras, ir a ver las motos, a los pilotos, a los equipos de mecánicos que están ahí y a los coches, pero también conocer a una organización y ayudarla junto con toda tu familia. Es a partir de las 12 del día en el Autódromo Monterrey con la primera carrera del año de esta serie Turismo Monterrey. Los esperamos. Y todos apoyar al comedor de los pobres del padre Roberto Infante.